¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 11 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Gladys. Esta serenata es de parte de toda tu familia. Disfrútala, con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Tanto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, te despiertes de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. Por lo que voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, ni olvidarte no puedo. Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, ni olvidarte no puedo. ¿Es? ¿Es? ¿Para este lado? ¿Es? ¿Es? Sí, para este lado, nos hacemos para este lado. Siente. ¿Es? ¿La parte? Perdón. Sí, sí. Métate. Si, cántenos allá del cuarto de edad. ¿Eso? Tranquilo. ¡Jala! ¡Ajala! Muchísimo cariño, reina, de parte de toda tu familia y el aplauso para ustedes, bien bonito también Arriba las palmas, pero bien fuerte A ver, a ver ¡Feliz! 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 Que los vuelva a cumplir Que lo siga cumpliendo hasta el año 100.000 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Ahí vamos a entornar una canción Vamos a tener una emoción de cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que siga con mucho más Que la de él la tiene que cuidar Y que ni parte de él a la vida le faltará Fuertes esas palmitas Y que nos cumplan feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Que sonistas y llegamos aquí Que te perdí esta gran bendición Bendición de noá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la de él la tiene que cuidar Y que te ve bastante Porque ella de mi parte También te viene a él Mil felicitaciones que cumplas Muchos, pero muchísimos años más El aplauso Bien bonito y corto Me recibo para la reina de esta noche Felicidades para ti Dios te en el día Hoy y siempre Y antes de continuar Nos regalas una botica O con el mariachi por favor Suénenle duro muchachos Póngale el alma a este gallo No le hace que se despierte Toditito el desinvalo Suénenle duro muchachos Póngale el alma a este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se ame este macho Después de madre que le traigo serenata Traigo encendido de emoción Viejita linda por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Y va a decirle que es mi reina consentida Que su periño me alimenta y me la feo Que su consejo es mi tesoro esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Sabra de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¡Bravo! 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 Y de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¡Bravo! El aplauso bien bonito y merecido Es para ustedes, familia Sonido bonito Venga, que se escuche Un saludo Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inveniso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita En este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el orgullo del mundo Reunirán a mi voz Para decirte, Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Como el amor de Dios Primero de lo amor de Dios Primero, primero los mientos Primero los mientos Estamos vendiendo Estamos vendiendo Bueno, primero agradecerle a Dios Por permitirnos estar acá Todos reunidos en este día un día tan especial como es el cumpleaños de mi esposa y darle gracias a Dios y desearle a ella que tenga mil y miles de bendiciones es lo único que puedo desearle porque es una persona tan maravillosa que no tengo palabras para describirla de verdad entonces de parte mía, de mis hijos, de su familia y todo tenemos este detalle para sumarse ¡Eso! ¡Bravo! Fuertes aplausos, le estimamos Hay canciones bonitas para la reina ¿Esto qué dice? Suena Voy a confesarte Que ha sido difícil encontrar las formas de decirte esto Y por más que intento no puedo expresar un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga que pueda alcanzar y poder expresarte Porque en cada lágrima que hay en mis rostros de agradecimiento Por la gran crianza que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga donde incluso puedo mencionarte más Que este sentido es un amor porque no se me haga Todo lo tanto de tus besos y de tus esfuerzos por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias te doy Y ese aplauso bien bonito que se escuche para ella Sería la canción más larga que pueda alcanzar y poder expresarte Todo lo tanto de tus besos y de tus esfuerzos por querer brindarme Siempre no me voy Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso Bien bonito familia Continuamos de canciones bonitas Para ti en esta noche este bonito homenaje que dice Nos acompaña la familia a cantarle bien fuerte ¡Sian a los bonitos! Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste De repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego una rosa La vida de mi hermosa Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Me encuentro en las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás negros Sabes una cosa Sabes una cosa Vengan en el aplauso para ella Por favor Continuamos Con canciones Bueno vamos con algo bien bonito de amor De parte de tu esposito Que está ahí cerquita Ese abrazo también Esto que dice con mucho amor Como es Así Así Vamos con algo bien bonito de amor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel y siempre te escucho diar Te respiro en tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz Por el vuelo, por el ser Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso te enamoré Siento campanitas Por el adentro del corazón En tu boca hay un panal, de miel y siempre te escucho diar Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz Quiero aplausos y un poquito para la reina Esta noche, sí, señor ¡Para la reina! Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso te enamoré Siento campanitas Uy, adentro del corazón En tu boca hay un panal, de miel y siempre te escucho diar Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz ¡Me muera! ¡Me muera! Y tranquila, tu piel, corazón Uy, este amor Vive feliz en el mundo Siquiera de sort connected tu mente En tus cabrillas su nombre en tu frente Con las conchas y perdas, en límbans Eso sí, yo ca lo gozar Se metió un recuerdo ha quedado De la infancia y que el fin ya pasó Celebremos señores con gusto Tu familia, mariachi y yo El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar como que yo Quiere bailar, quiere bailar, quiere bailar Quiere bailar, pero no lo tenga El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no hay barito Esa buen tica, esa buen tica, esa buen tica Suena el barito Tú me quedas un poco loco Un poquititito loco Estoy ativinando ¿Qué quieres y poco algo? ¿Y si estoy celebrando? Que me vuelto un poco loco Y ahora sí la familia nos va a acompañar Todo el mundo con esas palmitas No, mejor dejéla cerrar un momentito Un momentito Todo el mundo nos va a acompañar Con esas palmas, pero bien fuerte Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco El aplauso bien bonito que se escuche ¡Sí, señor! Ese aplauso bien bonito Que nos escuche para la reina ¿Cómo ha hecho Karina? Hasta este momento nuestro show Pero antes un detallito Para que te acuerdes siempre, siempre De este momento Y también te vamos a obsequiar La ñapita una canción más Si tienes alguna en mente Que quieres escuchar Dedicar, cantar, bailar Si quieres otro show también ¿El show en vivo cuál es? Todos son en vivos Porque estamos acá en vivo Y en directo Pues hay otros shows si quieren ¿Quieres bailar? Pero es que es muy pequeño Sí Es que estamos apretaditos Es más que todo por eso Pero si lo quieren, ámonos ¿Sí? Sí Venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Gladys Y al saber que no quiero ser mi amor de ese abrazo chiquitito ¡Ay! ¡Todos! Mi Gladys ¿Qué pasó? Mi Gladys, Mi Gladys, Mi Gladys Es el nombre que yo llevo Todo el mundo con esas manos pero fuertes Ya, 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 ya Un, dos, tres, mariachi Mi primer placer Un, dos, tres, mariachi Mi primer placer El baile del perro Que lo bailes de la dos Que lo bailes del perro Uy, que lo bailes de la dos Que lo bailes de la dos Que lo bailes de la dos Y ahora si reina ¿Más? ¿Por quién quieres bailar del mariachi? El chico al de todos Conmigo, vámonos, vengase pa'cá atrás Vete pa'cá, princesa, nos acompañas ¿Con quién quieres bailar del mariachi? Con quien tú quieras Vengase pa'cá, Rina Eso es todo que se ha bailado también ¿Se pidió permiso? ¿Con quién vas a bailar tú? En la parte de atrás del mariachi, por favor ¿Con quién vas a bailar? ¿Querés bailar conmigo? Falta una chica que nos acompañe aquí atrás Más grandecita que ella Vengase pa'cá, Rina, nos acompaña Vengase pa'cá ¿Listo? Cualquier tracito de un gusto, muchachones, cualquiera ¿Cómo? Pues igual la se ha abierto Se ve casi igual ¿Listo? Agárrelo de la cintura Cualquiera de esos muchachones De la parte de atrás, ¿no? ¿Listo? ¿Quién va a bailar conmigo aquí atrasito? ¿Listo? Y allá sobra uno Allá sobra uno Allá sobra uno Clava, clava 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 clavaно clava Yo soy super pintero Yo soy super pintero Vuelta para el frentimo Porque no están bailando ahí atrás De frente con su mariachi Manitos en la cintura Y bailando, bailando, bailando Un, dos, tres Mariachi, primera clase El baile del perro Que lo baile de la O Que lo baile bajado Que lo baile bojón, 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 bojón El baile del perro Uy, que lo baile de la O Que lo baile bajado Que lo baile bojón, 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 bojón Y en mis días y en mis noches Yo dormí despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy, mamacita Y en mis días y en mis noches Yo dormí despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Gózalo, gózalo, reina Ay, como dice bien fuerte, familia Mi Gladys, sí, señor Venga ese aplauso para las reinas del baile Muchísimas, pero muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación a todos ustedes No olviden seguirnos en redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Que sigan la rumba Y hasta la próxima Muchas gracias Felicidades a ti Dios te bendiga El aplauso para Gladys Bien bonito, familia Que se escuche Que se escuche Dios los bendiga Ese aplauso para él Bien bonito Vámonos Sólito Hoy por ser que ha reposado Te venimos a lamentar Que lindo está la mañana En el que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en el que vengo a saludarte Naciste Nacieron Solo varones Y el día amaneció Venga Venga ese aplauso Bien bonito Suérenlo, suérenlo, suérenlo Y ahora sí Alexa apague la luz Apague la luz Porque iba sin luz Estas nochecitas Con seguridad En la oscuridad Se oyen más bonitas Se investigan Y se felicitamos En este es tu día Te acompañaremos Durante la noche Viva la alegría Demos un abrazo feliz Demos un abrazo Por el mal Que la noche Sira para ti Y para nosotros Ideas Si nadie quiere beber Y casi nadie quiere Tú Saca las botellas Ven Que lo que nos vas a invitar Ya aprendan la luz Ya aprendan la luz Ya queremos verte Si quedan felices Que tan felices Con tu buena suerte Hoy en la mañana Te trajimos flores De las más bonitas Vamos a cerrar En la oscuridad Con vueltas noches Demos un abrazo Feliz Demos un abrazo Por el mal Que la noche Sira para ti Y para nosotros Ideas ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere procuración? ¿Quiere? ども, que anda una 톡erja Bravo Sí ¡Buenvenido a la responsabilidad! ¡Buenvenido a la responsabilidad! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Gual!! En la próxima oportunidad los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros vídeos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar